Pa' él, Filet, pa' ti, la estatua de los cinco penes que salen de la tierra. ¿Ustedes vieron eso? Ay, señores, pero ¿a dónde va a llegar el ridículo comunista? ¿A dónde va? ¿Alguien me puede explicar cuál es el límite? Ya, ya, un país que no hay para construir, reparar una vivienda, reparar nada. Mire, mire la escultura maravillosa que han tirado en la rotonda a la entrada de una escuela militar. Mire esto. ¿Alguien me puede explicar qué son estos cinco miembros que salen de la tierra? Estos parecen penes, díganme que no. Mira, Giovanni. No, esta no, chicos. Ponme la escultura de la rotonda, por favor. Giovanni, ¿a qué se te parece esto? No, 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 pero tremenda clase de turística. No, Lucy, no. Deja que conteste Giovanni. Giovanni, ¿a qué se te parece esto? A la foto que a las tres de la mañana mandaste equivocado al chat de producción. Acércamelo ahí, Sandy. Quiero aclararle a Facebook que estos no son figuras obscenas, estos son esculturas. Mire para acá. ¿Usted cree? Señores, de verdad, miren esto. Ay, caballero, señor, pero ¿y esto qué es? Pero además esto lo construyen con el dinero suyo. Pero además esto hay alguien que dice que es un artista que llega ahí a construir esta aberración. ¿Qué es esto? Pero son cinco toletes. Es como diciendo lo único que hay para ustedes es cabilla pelá. O esto es una mano que está saliendo. Porque todo sale. ¿Te acuerdas que el año pasado sacaron la mano de Fidel que salía de la tierra? Le hicieron todo tipo de memes a esto. Bueno, pues siguen saliendo manos debajo de la tierra. Ahora nada más salieron los cinco dedos que es como a los militares. Esto es una escuela formación de cadete, de militares. Es como diciendo esto es... Ya tú sabes. No, que la estrella solitaria, la mano está agarrando la estrella solitaria. No, 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 no. Esto es un mensaje de los militares al pueblo cubano. Bueno, caballero, todo el mundo con aquello en la mano y para la calle. No, Lucy, no lo digas así tan bruscamente, mami, por favor.